¡Vamos con un tema! El señor Rinaldo Raffarelli Pueden conocer, conocer Todos los miembros, ex miembros de Sui Generis, Polifemo, Color Humano Este tema es de su material como solista Esto se llama La Torcha La Torcha Yo recuerdo que tu besa total Es tu ritmo de rescate virtual Es la niebla más cara ya Fuego eterno que no se exigía Cuando sombras de contorno sensual Hoy la magia vuelve a ser real Hoy la Torcha te iluminara Fuera hombre ni tampoco mujer Tu hermano era una bestia con ser Hoy, hoy, hoy conozco su poder Es tu ritmo de ser real Es tu ritmo que vuelve a aparecer El señor Rinaldo Raffarelli No era hombre No era hombre ni tampoco mujer No era hombre ni tampoco mujer La Torcha se alumbra No era hombre ni tampoco mujer No era hombre ni tampoco mujer No era hombre ni tampoco mujer